en el estudio con todos mis amiguitos que me van a ayudar a preparar la fiesta del día del niño recuerda que el treinta de abril estamos de fiesta todos los pequeñitos de de Guanajuato pues van a estar muy felices porque tienen muchas personas que los quieren allá en casita mamá, papá, todos sus familiares en la escuela sus maestros entonces vamos a darte algunas ideas para que juntos festejemos el día del niño recuerda que es un día especial donde los pequeños pueden participar de todas las actividades que tú les puedes brindar en este día y entonces amiguitos tomen nota de los materiales que vamos a utilizar les voy a dar cuatro ideas diferentes para que ustedes vayan reuniendo los materiales bueno tenemos algunos días todavía para reunirlos son materiales fáciles de conseguir en un momento te voy a decir cuáles son y también te voy a invitar a que nos llames al siete tres cuatro veinte ochenta y cinco o bien cuatro siete tres ciento veinticuatro dieciséis sesenta y tres quiero mandarle un saludito a Yaretsi que por ahí nos mandó un un mensaje la semana anterior que no pudimos sacarlo al aire la semana anterior pero bueno ahorita Yaretsi te mandamos un saludito y claro que si estás invitada el día que tú quieras venir solo tienes que comunicarte al teléfono siete tres cuatro veinte ochenta y cinco y dar tus datos para decirnos y confirmar la la fecha de acuerdo bueno le damos la bienvenida a Santiago y a Camila que aquí nos acompañan el día de hoy para realizar las actividades ya están listos chicos si Camila bueno pues ellos ya están listos y aquí ves en la mesa de trabajo varios los materiales y te voy a decir poco a poco qué es lo que vamos a realizar en esta mañana bueno mira vamos a realizar cuatro diferentes talleres sí entonces ahí en casita tú te vas a organizar en tu sala en tu patio o en la escuelita y vas a necesitar cuatro mesas de acuerdo en una de ellas vas a poner el taller o la fábrica de instrumentos aquí tenemos algunos materiales entonces ya tenemos el letrerito y le vamos a pedir a Santiago que nos apoye acá en la parte de de la mesa al frente Santiago nos colocas por favor el letrero de la fábrica de instrumentos de este lado de acuerdo y Cami nos va a ayudar a poner el letrero de la fábrica de cascarones adelante en la vente de este lado Santi gracias para que me ayudes gracias Cami sí con mucho cuidado con mucho cuidado y lo vas a poner en esta parte de aquí Cami aquí mira hermosa de este lado acá Cami acá están los cascarones ahí gracias Cami bueno ya Cami pegó el letrero de la fábrica de cascarones y ahora vamos a pegar el letrero del taller de pintura y dibujo nos va a ayudar Santiago a pegar el taller el letrero del taller y Cami nos va a ayudar aquí donde están los materiales a pegar el último letrero que es la tiendita de acuerdo Cami con mucho cuidado Cami en donde ubicas los materiales de la tiendita muy bien Cami gracias bueno ya estamos listos y ahora sí vamos a tener en casita una hoja un cuaderno algo en donde anotar tu lápiz o tu pluma lapicero para que puedas registrar todos los materiales de acuerdo nos vamos a ir primero aquí en este lado de la fábrica de instrumentos para que Santiago nos ayude a decirles a ustedes algunos instrumentos que vamos a elaborar si nos ubicamos aquí de este lado para que vean todos los materiales en este espacio sería la fábrica de los instrumentos de acuerdo tenemos vamos a hacer algunos modelos de instrumentos de percusión tú sabes cuáles son los instrumentos de percusión el piano vamos a los instrumentos de percusión o de golpe cuáles pudieran ser Santiago que pudiéramos fabricar el pande un pandero que más un tambor un tambor que más no los platillos platillos que más bueno los amiguitos si no tienen alguna idea les podemos proporcionar también unas láminas para que ellos se orienten acá tiene Kami otra verdad Kami tiene otra lámina y ahí pueden encontrar diferentes instrumentos entonces el día de hoy nos vamos a ubicar nada más en los instrumentos de percusión porque reunimos materiales para elaborar estos instrumentos de percusión bueno te voy a compartir los materiales tenemos cajas entonces anota y en casita cajas de zapatos de cualquier tamaño botecitos puede ser de metal o de cartón cualquier recipiente que tengas o vasos también te pueden servir palitos de madera pegamento tapaderas agua tijeras globo cinta y por aquí adentro tenemos ligas de acuerdo estos son los materiales que vamos a utilizar para él el la fábrica de de que Santiago la fábrica de instrumentos bien nos pasamos a la fábrica de dibujo al taller de dibujo la fábrica de dibujo lápices crayolas pintura de diferentes colores pinceles y hojas de acuerdo ya lo registraste aquí lo tenemos listo nuevamente te lo vuelvo a repetir lápices de colores crayolas pintura pinceles y pegamento bueno en el siguiente bloque te digo los materiales que vamos a utilizar en los otros dos talleres y también te invito a que nos llames al 734 20 85 o bien 473 124 16 63 nos vamos a un pequeñito corte comercial y regresando y luego te digo cómo vamos a elaborar los instrumentos de acuerdo vamos a un corte muy rapidito y para qué y para qué para moverla de aquí para allá para moverla de aquí para allá para moverla de aquí para allá estos son mis brazos más fuertes que el acero estos son mis brazos más fuertes que el acero aceite de guarra los vamos a abarrotes frutas y verduras hermanos garcía los productos más frescos y transurtido en abarrotes cremería y salchichanería tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes los mejores precios en el mercado de lunes a domingo de 8 de la mañana hasta la una de la madrugada abarrotes frutas y verduras hermanos garcía en tepetapa número 33 el cuerpo necesita relajarse y disolver tensiones además de recibir energías nuevas que le revitalizan de forma natural descubra cómo equilibrar disfunciones y eliminar el estrés propiciar a través de la relajación y la energización estados de ánimo optimistas y positivos conoce el safuro el energizante con 10 a 20 minutos de esa pudiera mente descubrirás una nueva forma de sentirte bien informes en calle alonso número 77 y al teléfono 73 203 94 aquí portame de en este mes de abril ven a reciclus y aprovecha nuestras excelentes promociones en impresoras láser multifuncionales memorias usb y excelentes regalos en la compra de cualquier notebook de 14 pulgadas visita en alonso número 73 colonia centro y en llorita santa fe local número 3 o llama al teléfono 73 4 11 40 reciclus ecología calidad y tecnología el poder judicial avanza en la seguridad jurídica para fortalecer el desarrollo económico a partir del 15 de abril del 2013 iniciamos el nuevo sistema de oralidad mercantil en todo el estado poder policial del estado de guanajuato la presidencia municipal de guanajuato se une a la caravana ciclista que tradicionalmente organiza rontoño cabrera y familia la cita es el domingo 5 de mayo a las 12 horas en la glorieta conocida como el caballito en la presa de la olla la inscripción es gratuita acude al taller de bicicletas en el jardín el cantador no faltes habrá rifa de bicicletas y regalos para todos los participantes el día de mi cumpleaños el día de mi boda y cualquier evento especial que me toquen con mariachi sí señor la alegría el sabor y tradición de méxico se representan con el mariachi en guanajuato vive esa tradición goza de la mejor música mexicana en la ejecución del mejor mariachi del estado el mariachi santa rosa de los hermanos el ángel desde 1953 el mariachi santa rosa sigue sonando más impulso a todas las mujeres para mejorar su calidad de vida trabajamos con unidad para que todas y todos vivamos con justicia construimos un estado con equidad y donde el respeto es nuestro principal valor mujer por tu derecho a una vida libre de violencia guanajuato orgullo y compromiso de todos llega a guanajuato capital la agrupación grupera más importante de todos los tiempos los tigres del norte este viernes 3 de mayo los jefes de jefes interpretarán sus más grandes éxitos y harán retumbar a la capital del estado un evento que no te puedes perder la cita es en la explanada hierbabuena precio de preventa 180 pesos taquilla un poco más además baila el ritmo de la banda fresa venta de boletos en lugares de costumbre los tigres del norte en guanajuato capital tigres del norte Chuchuagua, 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 cerrar de la alegría, es un bello sentimiento Soy feliz, hoy también, manos al frente, pulgares arriba, codos atrás, cabeza de olmeca, estatura de enano Piensa pingüino, piensa pingüino, cola de pato, cola de pato Chuchuagua, 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 ya regresamos aquí a tu programa niños trabajando Recuerda que estamos preparando, haciendo todos los preparativos para el festejo del día del niño Pues aquí tenemos en la mesa de trabajo, primeramente, la fábrica de instrumentos Y vamos a preguntarle a nuestros compañeritos qué quieren realizar ellos, qué quieren elaborar ¿Qué te gustaría elaborar, Santiago? Un tambor Un tambor, ¿y a ti, Cami? Un tambor Un tambor, ellos quieren hacer un tambor, entonces vamos a decirles cómo elaborar el tambor Para realizar un tambor, vas a necesitar un botecito, aquí tenemos ya el botecito Y simplemente le quitas la tapa y puedes tocarlo con tus dedos O si tienes algún palillo, lo tocas con tu palillo Y hay otra manera de hacer tambor Vamos a utilizar un globo Lo cortamos de esta manera Y lo vamos a colocar en esta parte y vamos a tener un sonido diferente ¿Verdad? Para que no se nos vaya a zafar Pues vamos a ponerle un poco de cinta, ¿verdad, Cami? Le ponemos un poco de cinta Y ya está listo nuestro tambor Y nuestros amiguitos nos van a ayudar a decorarlo ¿De quién era el globo rojo? De Cami Y este tambor se toca de esta manera Aquí tenemos ya un instrumento de percusión Es lata Y entonces Entonces, como es una lata Escuchen el sonido con lata A Cami, Cami nos va a ayudar a hacer el de lata ¿De acuerdo? Aquí le vamos a dar papelitos de colores Pégale, Cami, papelitos de colores Lo vas a decorar Y Santiago va a hacer un instrumento también Que se llama tambor Pero con un botecito de cartón Y vamos a ver cómo se escucha Nuevamente te digo Cortamos esta parte de arriba del globo Esperemos que alcance Porque está un poquito ancho, ¿verdad? Vamos a ver si alcanza Santiago Ay, no, se nos rompió Vamos a buscar el otro globito Por aquí había otro globo, Santi ¿No lo ves? Acá está Bueno, vamos a intentarlo ahora Sí, está muy ancho Entonces vamos a hacerlo con este otro botecito ¿De acuerdo? ¿Sí, Santiago? También vamos a hacer el tambor Vamos a ver cómo se escucha El tambor de Santiago ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocarle La cinta para evitar que se nos Se nos zafe el globo ¿Bien? Vamos a escuchar ¿Listo, Santiago? ¿Se oye diferente? ¿Se escucha diferente? Bueno Y entonces ellos ya tienen listo su tambor Lo pueden tocar de esta manera O bien lo volteamos Y lo pueden tocar con sus Con sus pali Con sus baquetas, ¿verdad? Le vamos a dar pegamento a Santiago Vamos a poner de este lado Los materiales que ya desocupamos ¿Y qué le falta, Santiago? Papelitos de colores Los papelitos de colores Los corté muy rápidamente Con hojas de colores ¿Sí? Cortamos una tira de esta manera Y ya que los tenemos listos Pues vamos a ir cortando Pedacitos de papel de colores Para decorar nuestro tambor Cualquier recipiente te puede servir Incluso un vasito de plástico Si no tienes recipiente Aquí colocas el globo ¿Verdad? Y también vas a poderlo decorar Aquí tenemos otro tambor O instrumento de percusión ¿Verdad? Le vamos a poner su cinta Para que no se nos zafe Y mientras mis amiguitos Terminan de decorar su tambor Yo te voy a decir Cómo podemos elaborar una guitarra ¿Cambien? Sí, camien todo Para que te quede muy bonito De colores Bien, aquí tenemos ya Otro tamborcito Y ahora te voy a decir Cómo elaborar una guitarra Vas a necesitar una caja Y con las tijeras cortas En la parte de la tapa Vas a recortar un círculo Aquí ya lo cortamos Cerramos nuestra caja Y vamos a necesitar Tres ligas ¿De acuerdo? Las ligas las vamos a colocar De esta manera Una Dos Y tres ¿De acuerdo? Aquí tenemos ya nuestras Nuestras También puedes decorar este Voy a hacer una guitarra Cami Ya tenemos aquí lista Nuestra guitarra Esta guitarra Es un instrumento ¿De qué, Santiago? De cuerda A ver, Cami ya nos respondió ¿Instrumento de qué, Cami? De cuerda Instrumento de cuerda ¿Verdad? Y así vamos a poder informar A nuestros amiguitos Los diferentes familias De instrumentos Dijimos Que hay de percusión De cuerda De cuerda De viento también ¿Verdad? Y así hay diferentes familias El día de hoy Solamente vamos a mencionar Esas tres De cuerda Pues pueden hacer La guitarra El violín ¿Verdad? ¿Qué más, Santiago? Aparte del violín El violoncelo ¿Verdad? El bajo ¿Verdad? Todo lo que tenga cuerda Platicábamos hace un momento Sobre el piano El piano también es de percusión Y también tiene cuerdas ¿Verdad? Dice Cami De pegar De percusión O de golpe Claro que sí, Cami Bueno, pues aquí te comparto Yo la guitarra Y ya después Bueno, vamos a Poner un poco De pegamento Para Decorar nuestra guitarra ¿Verdad? Igual Puedes Poner papelitos De colores O bien Puedes tener Por ahí Pintura Y también puedes Pintar tu guitarrita ¿De acuerdo? Pues estas son las ideas Para Tu fábrica De juguetes Y nuestros amiguitos Se pueden divertir Compartir todo lo que saben Con sus compañeros Y pasar un rato Agradable En el siguiente bloque Te voy a decir Cómo vamos A trabajar En el taller De pintura Mientras Nos vamos a ir A un pequeñito Corte comercial Mientras Mis amiguitos Y yo Terminamos Nuestro instrumento ¿De acuerdo? ¿Cómo van chicos? ¿Bien? Muy bien Con la nariz Sobre todas las sardinas Con la nariz Sobre todas las sardinas Un capitán De las Islas Mexicanas Con la nariz Sobre todas las caguamas Con la nariz Sobre todas las caguamas A la cachumba Chumba Chumba A la cachumba Chumba Chumba A la cachumba Chumba 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 A la cachumba Chumba 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 No busques más, aquí encuentras todo lo que buscas. En cuanto a cerrajería para tu auto y para el hogar, Cerrajería Cervantes. Tu tienda Butterfly tiene los juguetes con los que tus hijos aprenderán jugando. Los libros más entretenidos y divertidos echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán. Y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en Calle Ayuntamiento número 15. La comida mexicana como a ti te gusta la puedes encontrar en Restaurant Bar El Tapatío. Contamos con desayunos completos, comida corrida y a la carta. Disfruta nuestra especialidad, mocajete ranchero y cecina de res. Nuestras deliciosas enchiladas mineras que se han vuelto una tradición en la capital. Antojitos tradicionales mexicanos, camarones, pastas, ensaladas y mucho más. Te esperamos. Las Curandes Retana número 20 frente a la Universidad de Guanajuato. Restaurant Bar El Tapatío. El sabor y la tradición de México. Hola, ¿tienes dificultad en matemáticas? Ven, yo te brindo asesorías en matemáticas y físicas en los niveles de preparatoria y secundaria. 25 años de experiencia nos respaldan. Si te interesas, comunícate al teléfono 7321835 con el ingeniero Mario Martínez García. Y recuerda, las matemáticas no son difíciles. Si quieres, puedes. Cuando llegas al restaurante Bar Buffet Tío Alberto, sabes que llegas al mejor lugar para comer. Aquí disfrutarás de riquísimos platillos de la cocina México Mediterránea. Amplia barra de ensaladas, postres ligeros y saludables. Y como platillo fuerte, su amplio buffet parrillado. Arrachera, empanadas, pastas y otros platillos por solo 95 pesos. También tenemos servicio de banquetes para tus reuniones sociales. Llámanos. Restaurante Bar Buffet Tío Alberto, la casa de buen buffet, te espera. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, balatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. Carretera Guarajuato, Juventino Rosas, kilómetro 7.5, Gerbabuena, Guanajuato. La mejor refaccionaria, refaccionaria El Pistón. Guanajuato construye con impulso para hacer mejor nuestro futuro. Más calidad de vida, mejor educación y muchos empleos. Son el compromiso de un Estado que planea pensando en su mayor orgullo. Nosotros los niños. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. ¡Gracias! 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 Llega a Guanajuato Capital, la agrupación grupera más importante de todos los tiempos. Los Tigres del Norte. Este viernes 3 de mayo los jefes de jefes interpretarán sus más grandes éxitos y harán retumbar a la capital del Estado. Un evento que no te puedes perder. La cita es en la explanada Yerbabuena. Precio de preventa, 180 pesos, taquilla, un poco más. Además, baila al ritmo de la banda fresa. Venta de boletos en lugares de costumbre. Los Tigres del Norte En Guanajuato Capital Lo mejor en pasteles, postres y café está en la Calle del Sol Un mundo lleno de magia y sabor con tradición desde 1982 Visita o llama nuestras sucursales Boulevard Aucario Guerrero, kilómetro 6.5, local 12 Subida de San José, zona centro Carretera Panorámica 12.330 Guijas, entre pastita y preparatoria Compra en Guijas mencionando este anuncio y recibirás 10% de descuento Pastelería a la Calle del Sol La medicina homeopática es una medicina de origen natural que se basa en la ley de la semejanza Toma en cuenta las emociones del individuo y la relación con el medio ambiente Porque sentirse bien es natural Farmacia Homeopática Jesús Médico Departura de San José, profesional Schiavealero, kilómetro 6.5, local 12.331 Chiavealero, kilómetros 7.5, local 12.330 Guijas, entre pastas telas localza Habla de San José, zona centro salvaguard earringo Bailan垃 corrupto 7.5, local 13.5, local entwickelt Y abtman oREaan de mi nivel ambiente Comenosta amazing De apuntitas es algo icarten Dezuncia کیpidado Desafos Lincoln Dezuncia Adela de San José, fulfilled A información Izquierda con la punta, a la derecha con talón, mis zapatos, bailarines, bailan, bailan sin parar. Seguimos adelante, aquí en tu programa niños trabajando, estamos terminando dándole los últimos toques a los instrumentos, aquí en la fábrica de instrumentos, Santiago ya va muy adelantado con su tambor, por ahí él hizo también, ¿qué más hiciste Santiago? ¿Y este qué es? Santiago elaboró su baqueta, miren aquí la tenemos ya lista, aquí está Santiago y él está recortando para decorar, terminar de decorar su tambor. ¿Y Cami cómo vas? Bien, también Camila por acá ya tiene su tambor ya muy adelantado, muéstralos Cami cómo vas, ¿ya vas terminando? ¿Sí Cami? ¿Qué colores le pusiste a tu tambor Cami? Amarillo y rojo y verde y azul. Muy bien Cami, qué bonito va quedando tu tambor. Bueno y acá yo tengo la guitarra, también ya va adelantada y en la parte de arriba le pusimos algunos papelitos de colores, las ligas y ahora la vamos a pintar, esta parte de aquí de los lados vamos a pintar. ¿Verdad? Y también de esta manera nuestros amiguitos van poniendo muy guapa su guitarra, ¿de acuerdo? Ellos van a elegir los materiales, tú solamente se los vas a proporcionar, ¿verdad? O bien también puedes ayudarles a terminar sus instrumentos. Bueno, ahora vamos a decirte qué materiales vamos a utilizar para elaborar, para trabajar en la fábrica de dibujo y pintura. Pero antes yo tengo unos saluditos para ti, saludos y felicitaciones a todos los niños, un abrazo y un beso a Cami y a Santi de parte de Anita. Pues gracias Anita por estarnos viendo desde casita, nosotros también te mandamos un saludito. Un saludo a mi abuelo Pancho que fue su cumpleaños la semana pasada de parte de todos sus nietos. Bueno pues saludos al abuelo Pancho que fue su cumpleaños, ojalá que se la haya pasado muy bien en compañía de toda su familia. Un saludo para la señora Sofía de parte de sus nietos y bisnietos y que se mejore pronto, claro que sí, le mandamos un saludito. Una felicitación a Sandra Peñarrieta Espinosa por haber concluido su maestría. Bueno Sandra, pues felicidades y ojalá que sigas triunfando en todos tus metas que te propongas. Y ahora, como les había comentado, estamos en la fábrica de pintura. Vamos a necesitar algunos pinceles, aquí ya los tenemos listos, pintura de algunos colores que tengas a la mano, un vasito porque cuando tú quieras cambiar de color, pues vas a limpiar tu pincel en el vasito y le vamos a poner un poco de agua. ¿De acuerdo? Entonces, agua para lavar nuestro pincel, necesitamos también, podemos utilizar crayolas y colores. Estos son los materiales y sobre todo, bueno, pues hojas donde tú vas a poder pintar, ¿verdad? Nuestros amiguitos les podemos dar la hoja simple para que ellos puedan trabajar de acuerdo a su creatividad. O también nosotros podemos ayudarlos para que vayan incrementando esa creatividad, conozcan algunas técnicas o algunos trazos para que ellos puedan complementarlos con los colores o con la pintura. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a aprender a dibujar un pato. Muy sencillo, ¿verdad? Cada quien, de acuerdo a su creatividad, van a elaborar un pato. La base para el pato va a ser un número, el número 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ayudarles a nuestros amiguitos a elaborar el pato y les decimos, primero vas a dibujar o a escribir el número 2. ¿Quién me quiere ayudar, Santiago, a hacer su pato? ¿Tú? A ver, vamos a darle a Santiago una hoja para ver. Muy bien, Santiago, vamos a poner de este lado los materiales que ya desocupamos, ¿de acuerdo? Y te vienes para acá, mira, acá conmigo, Santiago, para que nos ayude. Ya está su tambor. Bien, le vamos a dar una crayola para que él nos ayude a hacer su pato. Tú también nos ayudas cuando termines, Camila, ¿sí? ¿Sabes escribir el número 2, Santiago? A ver, vamos a ayudarle a Santiago y vas a dibujar aquí el número 2. Escribe el número 2 en tu hoja. Yo ya tengo el mío. ¿Ustedes ahí en casita ya tienen el de ustedes? ¿Grande, Santiago, del tamaño de la hoja? Muy bien, ya hizo Santiago el número 2. Y ahora vamos a ponerle a ese 2, le vamos a poner su, lo vamos a cerrar de esta manera. Sígueme, Santiago, porque vamos a formar el patito, ¿de acuerdo? Y le ponemos de este lado su colita. Muy bien. Bien, y le ponemos su piquito. Muy bien. ¿Qué más? Su ojo. Sus ojitos. Le podemos poner dos ojitos o un ojito. ¿Tú cuántos le vas a poner? Uno, porque el otro está del otro lado, ¿verdad? Y ahora podemos pintarlo. ¿De qué color vamos a pintar el patito? Le podemos poner agua, ¿verdad? En la parte de abajo. Yo voy a ponerle agua al patito. ¿Tú qué le vas a poner, Santiago? Luego, bueno, yo voy a poner agüita en la parte de abajo. ¿Tú qué le vas a poner, Santiago? También, ¿verdad? Y también vamos, podemos dibujarlo, dibujarle su piquito al pato, ¿verdad? Bueno, esta es una idea y ya lo puedes decorar como a ti más te guste. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a aprender también a hacer un caracol, a dibujar un caracol. Tú me dices cuando estés listo, Santiago, para aprender a dibujar el caracol. ¿Aprendemos? Sí. Bueno, vamos a poner de este lado el patito. Y ahora vamos a aprender a dibujar un caracol. ¿Ya estamos listos? ¿Y el agua? El agua está de este lado. ¿Listos para aprender a dibujar el caracol? Vamos. Vamos a aprender, vamos a cambiar de hojita. ¿Listos? Vamos a aprender a dibujar el caracolito. Entonces, primero vamos a hacer su... Se llama, fíjense que, pues muy chistoso, ¿verdad? Pero se llama babosa esta parte de abajo del caracol. Aquí ya está la babosa del caracol. Le ponemos sus ojitos y su boca. Le ponemos sus antenas. Y ahora sí, le ponemos el caracol. Listo. Así tan sencillo está el caracol. ¿Quieres aprender, Santiago? ¿Ya está tu patito? Ah, ya está listo su patito de Santiago. Miren, aquí se los muestro. Su pato de Santiago. Está listo, ¿verdad? Y ahora vamos a ayudarle a Santiago a que haga su caracolito. A ver, Santiago. Inténtalo. Primero hacemos su cuerpo, la parte de abajo. Muy bien, Cami. Y vamos a decorarlo mientras Santiago elabora. Muy bien. Santiago siguió las instrucciones. ¿Quieres intentarlo, Cami? También Cami va a intentarlo. Vamos a despejar el lugar de Cami para que ella lo intente. ¿Qué vas a dibujar, Cami? ¿El caracol o el patito? El patito. Aquí te lo pongo, Cami. Primero dibuja el número dos. El número dos. Grande, Cami. Así, mira, el número dos. Muy bien. Y luego le pones su colita, su cabeza. Aquí le vamos a poner la cabeza de este lado. Ahí, pintale. Eso. Muy bien, Cami. Su piquito. Su ojito. Muy bien, Cami. Y acá le vamos a poner su colita. Este es el cuero del pato. Del pato. Muy bien, Cami. Ay, ese patito. Van a dar, ¿verdad, Cami? Muy bien, Cami. Bueno, listo. Miren, ya Santiago también. Cami terminó su patito. Le vamos a dar su pincel para que le ponga el agua al pato y nade. Muy a gusto ese patito. Muy contento. Y acá tenemos ya el caracol. Santiago ya está terminando de decorar el caracol. Vamos a pintarlo. A los amiguitos les encanta pintar así es que. Pues tú proporcionale los materiales necesarios y ellos se van a divertir un buen rato. ¿Verdad? Van a también a identificar colores, a combinar gama de colores, a conocer técnicas diferentes, de pintura, de dibujo. ¿De acuerdo? Y pues aparte se van a divertir. Muy bien. A convivir en familia. Eso es muy importante. ¿Verdad? Y aquí tenemos, bueno, nuestro caracolito. Le podemos pintar también un camino. ¿Verdad? Le vamos a pintar el camino. Podemos poner piedritas. ¿Verdad? Piedras o pastos. Que le guste pintar o dibujar. ¿De acuerdo? Le vamos a dar también. Les damos libertad a nuestros amiguitos, pero también les damos algunas ideas para que ellos conozcan, como les había comentado, diferentes técnicas del dibujo y de la pintura. Bien. ¿Te gustó pintar, Santiago? ¿Te gustó pintar, Camil? Sí. Qué bueno. Allá en casita les gusta también pintar y dibujar. Yo sé que sí les gusta. Entonces, te recuerdo los materiales. Solamente pintura, hojas, pinceles, crayolas y toda tu creatividad y tu iniciativa y el apoyo de papá, de mamá y de todos los que están en casita para que juntos compartan estos momentos tan bonitos. ¿De acuerdo? Te voy a invitar a que nos llames. Te doy nuevamente los teléfonos. 734-2085. Bien, 473-124-1663. Vamos a ir a un pequeñito corte comercial y regresamos en un momento más para decirte qué materiales vamos a utilizar en el taller de cascarones. Si tienes por ahí algunos cascarones de huevo, pues ya ve a buscarlos. Hay que lavarlos muy bien y también si tienes confeti para poder hacer este taller. ¿De acuerdo? Listo, Santiago. Vamos a mostrárselos a los compañeritos. ¿Cómo quedó tu pato, Cami? ¿Lo lograste? Lo lograste muy bien. Ahí está Santiago con su patito, Cami. Qué bonito te quedó, Cami. Felicidades. Yo soy un robot. ¿Quién es un robot? Guilla es un robot muy inteligente con ojos de vidrio que mira a la gente que prende... Carnicería Panchos. Le ofrece la mejor calidad en carne de res, cerdo, pollo, cremería, lácteos, carnes frías. Carne ya preparada. Especialidades en cortes finos y americano. Precios especiales a mayoristas. Estamos a sus órdenes en el interior del mercado de las embajadoras en el local número 8. Sus pedidos al teléfono 42299. Ya lo sabes, la mejor calidad en carnes solamente en Carnicería Panchos. Llega a Guanajuato CardioStyle con escaladoras que te ayudarán a mejorar tu sistema inmunológico, disminuir los niveles de colesterol, bajar o mantener tu peso ideal. Es un excelente ejercicio para combatir el estrés, la depresión y la ansiedad. En nuestras sesiones trabajarás tu abdomen, cintura, glúteos, brazos y piernas. No lo pienses más. Visita nuestro camino a Cervera frente a Salón Baroja porque para una vida mejor no ayudar. CardioStyle. Prolonga tu vida, fortaleciendo tu corazón. Abarrotes, frutas y verduras Hermanos García. Los productos más frescos se han surtido en Abarrotes, cremería y salchichonería. Tenemos precios especiales para mayoristas y damos servicio a hoteles y restaurantes. Los mejores precios en el mercado. De lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Abarrotes, frutas y verduras Hermanos García. En Tepetapa, número 33. El cuerpo necesita relajarse y disolver tensiones, además de recibir energías nuevas que le revitalicen de forma natural. Descubre cómo equilibrar disfunciones y eliminar el estrés. Propiciar a través de la relajación y la energización estados de ánimo, optimistas y positivos. Conoce el zafurro el energizante. Con 10 a 20 minutos de zafurrieremente descubrirás una nueva forma de sentirte bien. Informes en Calle Alonso, número 77 y al teléfono 7320394. Aquí, portame D. En este mes de abril, ven a Reciplus y aprovecha nuestras excelentes promociones en impresoras láser, multifuncionales, memorias USB y excelentes regalos en la compra de cualquier notebook de 14 pulgadas. Visítanos en Alonso, número 73, Colonia Centro y en Glorita, Santa Fe, local número 3 o llama al teléfono 73-411-40. Reciplus, ecología, calidad y tecnología. El Poder Judicial avanza en la seguridad jurídica para fortalecer el desarrollo económico. A partir del 15 de abril del 2013, iniciamos el nuevo sistema de oralidad mercantil en todo el Estado. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La Presidencia Municipal de Guanajuato se une a la caravana ciclista que tradicionalmente organizaron Antonio Cabrera y familia. La cita es el domingo 5 de mayo a las 12 horas en la Glorieta conocida como El Caballito en la Presa de la Hoya. La inscripción es gratuita. Acude al taller de bicicletas en el Jardín El Cantador. No faltes, habrá rifa de bicicletas y regalos para todos los participantes. El día de mi cumpleaños, el día de mi boda y cualquier evento especial que me toquen con mariachi. ¡Sí, señor! La alegría, el sabor y tradición de México se representan con el mariachi. En Guanajuato vive esa tradición. Goza de la mejor música mexicana en la ejecución del mejor mariachi del Estado, el mariachi Santa Rosa de los hermanos Rangel. Desde 1953, el mariachi Santa Rosa sigue sonando. Más impulso a todas las mujeres para mejorar su calidad de vida. Trabajamos con unidad para que todas y todos vivamos con justicia. Construimos un Estado con equidad y donde el respeto es nuestro principal valor. Mujer, por tu derecho a una vida libre de violencia. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Llega a Guanajuato Capital, la agrupación grupera más importante de todos los tiempos. Los Tigres del Norte. Este viernes 3 de mayo los jefes de jefes interpretarán sus más grandes éxitos y harán retumbar a la capital del Estado. Un momento que no te puedes perder. La cita es en la explanada Yerbabuena. Precio de preventa 180 pesos. Taquilla, un poco más. Además, baila el ritmo de la banda fresa. Venta de boletos en lugares de costumbre. Los Tigres del Norte en Guanajuato Capital. Cerrajería Cervantes. 16 años de experiencia en el rango. Llaves, candados, chapas, duplicados, aperturas y más. Los mejores servicios y la mejor calidad. Llámanos y nosotros vamos. Trabajos garantizados y presupuestos sin compromiso. Plazuela San Roque 17 bajos. Especialidad en apertura y en hechuras de llaves. No busques más. Aquí encuentras todo lo que buscas. En cuanto a cerrajería para tu auto y para el hogar, Cerrajería Cervantes. Tu tienda Butterfly tiene los juguetes con los que tus hijos aprenderán jugando. Los libros son más entretenidos y divertidos. Echarán a volar su imaginación. La ropa de temporada que a ti y a tus hijos les gustarán y los accesorios más divertidos. Aquí encontrarás lo más novedoso, creativo y educativo para tus pequeños. Contamos con un amplio surtido. Tenemos sistema de apartado. Nos encontramos en Calle Ayuntamiento número 15. Que eres alguien especial cuando me tomas en tus brazos y a volar en tus brazos. No tengo miedo si tu mano siento aquí todos mis sueños se me cumple junto a ti y cuando crezca quiero yo ser como tú papá 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 quiero decirte que hoy me porté muy bien quiero decirte que tú eres mi ejemplo y mi guía. Hoy es el último día ya me tengo que marchar Pues hemos llegado al final de nuestro programa aquí en este último bloque te vamos a decir cómo qué materiales vas a utilizar para la fábrica de cascarones de huevo y también para la tiendita. Para la fábrica de cascarones de huevo vas a necesitar una canasta donde tú vas a poder acomodar todos tus cascarones que vas a decorar vas a necesitar algunos cascarones para que le digas ahí a mamá que no los tire ¿verdad? vamos a a abrirlo solamente de este orificio de arriba y más o menos así de esta manera van a quedar para poderle poner el el confeti ¿verdad? Por aquí tenemos ya el confeti Santiago nos está ayudando a llenarlos y esta es la la manera de llenar vas a poner una tapadera o algo en la parte de de donde estás trabajando para evitar para evitar que se te vayan a caer los los pedacitos de confeti ¿verdad? Entonces vas a a colocar adentro sí vamos a decirle aquí a Santiago y a Cami que nos ayuden ¿verdad? a ver Cami te voy a dar uno y aquí te voy a dar confeti para que nos ayudes a llenar ya que lo tenemos lleno aquí le vamos a dar a Cami para que no vaya a tirar en la mesita Cami ¿de acuerdo? y a Santiago le vamos a dar acá en este otro recipiente él va a llenar algunos Camila va a llenar otros ¿de acuerdo? ya que los tenemos los vamos a ir poniendo en la canasta y vamos a cortar un poco de papel de cualquier color y una técnica puede ser colocar solamente el cuadrito de papel en esta parte para poder sellar el cascarón ¿de acuerdo? y así ya te voy a mostrar como tenemos algunos esto es una forma muy sencilla ponlo en la canasta Santi por favor bien aquí ya tenemos algunos listos y te los muestro ¿verdad? ya que los tenemos de esta manera bueno pues vamos a decorarlos vamos a ponerles un poco de pintura nuestros amiguitos pueden ponerle algunos puntitos de colores y así de una manera muy rápida los vamos a ir decorando ponlos en la canasta Santiago por favor porque si no se les va a caer se van a voltear y se cae todo el confeti para esto nos vamos a ayudar con la canastita para que no se nos vayan a no se nos vayan a salir todo el confeti lavamos nuestro pincel y cambiamos de color y seguimos pintando nuestros cascarones si vamos a cambiar de color volvemos a limpiar nuestro pincel y así va quedando nuestra nuestros cascarones listo Cami permíteme un momento Cami bien aquí está una idea y ahora te voy a dar otra idea ya con el que nos dio Cami bueno otra manera pues es cortar bueno ya que lo tenemos listo vamos a cortar un poco de de papel un conito de acuerdo Santiago podemos hacer algún conito con cortamos un trozo de papel y hacemos esta forma de acuerdo y lo vamos a pegar puede ser con un poco de pegamento o con cinta lo que tengas tú ahí a la mano pegamos de esta forma y ahora lo vamos a pegar en el cascarón de acuerdo de esta manera vamos a ponerle el pegamento y bueno son dos formas diferentes para estar nosotros armando nuestros cascarones y pues ya sabes al final los vamos a quebrar verdad y los vamos a disfrutar y bueno aquí le podemos poner alguna carita podemos hacer algún payasito le ponemos sus ojos quieren un payaso triste o contento triste contento bueno le ponemos contento porque va a ir a una fiesta entonces va a estar contento de acuerdo ahí está y le ponemos su naricita ya nos iba a quedar azul una naricita al payasito de acuerdo ahí está ya muy contento el payasito bien y así y también bueno el gorrito lo podemos decorar con otro color bueno aquí nos pudiéramos pasar más tiempo pero tú sabes que tenemos aquí ya por concluir nuestro programa y antes de concluir vamos a elaborar nuestras bolsitas de dulces ¿te parece Santiago y Camila? porque si no nos vamos a ir sin dulces Santiago quiere hacer un conejito muy bien ¿quieres que te haga un conito? ¿un conito? ¿o lo quieres tapar? un conito bueno vamos a hacerle rápidamente un conito a Santiago para que tape le cayó pintura bueno ¿me ayudas a pintar Camila? ven tú pinta este Camila con todo y orejitas bueno rápidamente te voy a decir el último taller que para este taller vas a necesitar dulces por aquí ya los tenemos listos dulces tienes que presionar Santiago para que no se te tape bueno vamos a despejar esta parte aquí tenemos los dulces ¿de acuerdo? y tenemos bolsitas y tarjetas con números ¿bien? estos son los materiales para la tiendita y en la tiendita tú les vas a decir a los pequeños les vas a decir a los pequeños les vas a dar su bolsita a cada uno a ver aquí vamos a poner una bolsita otra bolsita y las ligas y las ligas nos van a servir para cerrar las bolsas ¿de acuerdo? entonces a ellos les vamos a dar unas tarjetas ellos van a elegir una tarjeta aquí donde están trabajando Santiago toma una tarjeta por favor saca una la que tú gustes para la cantidad de dulces esa muy bien ya tomó una Santiago ¿cuánto? ¿qué número es Santiago? a ver muéstraselos a los compañeros ¿qué número es? 10 entonces él va a meter adentro de la bolsa 10 dulces escógelo Santiago 10 dulces para él toma tu bolsa y le vamos a decir a Cami que escoja una tarjeta Cami una tarjeta Cami la que tú gustes para toma una Cami toma esta a ver vamos a ponerle a Camila ¿cuál? escoge una Camila bueno mientras Camila escoge su tarjeta te vuelvo a repetir los materiales para la tiendita una un recipiente con dulces una bolsa ligas y tarjetas con números tú los tienes que contar y tienen que ser 10 ¿de acuerdo? pues así es como vamos a estar nosotros festejando a los pequeños de casa nos vamos a ir ya el día de hoy nos despedimos y recuerda que el día 30 pues vamos a estar todos de fiesta ojalá que se la pasen muy bien yo les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima semana aquí a las 12 en tu programa niños trabajando ¿listo Camila? nos despedimos díganle adiós ¿qué número es Camila? ¿qué número es? el 10 le tocó también a Camila despídense chicos aquí está tu bolsita ven por tus dulces porque nos vamos díganles adiós a los compañeros nos vemos la próxima semana 11.30 aquí en tu programa niños trabajando gracias ¡felicidades! hasta la próxima ahora sí mis amiguitos ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años se los desea Cepichín que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron y señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que